¡Quién tiene la batuta! ¡Quién tiene el pueblo cansado! ¡Como el hijo de puta! ¡A ver, a ver! ¿Quién tiene la batuta? ¡El pueblo cansado! ¡Como el hijo de puta! ¡A ver, a ver! ¿Quién tiene la batuta? ¡El pueblo cansado! ¡Como el hijo de puta! ¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa! ¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa! ¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa! ¡Bravo de Siria, bravo de Siria, bravo de Siria! ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Amen con no se olvida! 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 ¡No más free! ¡No más free! ¡No más free! ¡Amen con no se olvida! 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 Gracias.